Muy bien, bueno pues vamos a continuar con el programa, ya nos acercamos a la recta final, estamos con Eduard Vázquez de Redev Technology. Muy buenas Eduard. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos en qué parte del mundo estás. Ahora mismo en Tenerife, aunque vivo a caballo entre Tenerife, Londres y Uruguay, moviéndome constantemente. Bueno, genial, pues estarás ahí con buen tiempo. Aquí estamos de tormentas en Madrid ahora regularmente. Bueno, pues Eduard es ingeniero de sistemas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en visión e inteligencia artificial y doctor en ciencias de la computación. Y nos hemos conocido porque él está de jurado en Mentor Day y porque, bueno, pues tienes una vena emprendedora, ¿no? Estás llevando adelante el proyecto Redev ahí. Que cuéntanos en qué consiste, ¿qué es Redev? Redev es una empresa en la que esencialmente casamos el IoT con el AI, ¿no? Y a partir de ese desarrollo de plataformas y tecnología en inteligencia artificial fundamental podemos impulsar otras empresas. En este momento estoy como cofundador y ejecutivo en cuatro empresas en distintos momentos de desarrollo y así utilizando esta tecnología base, ¿no? Trabajamos un poquito como acelerador, en cierto modo. Y de hecho, bueno, a mí me ha gustado una cosa que he visto que es el lema que tenéis, ¿no? Que es crear inteligencia artificial pero para el mundo real, ¿no? Muchas veces los tecnólogos nos metemos a investigar con tecnología, vamos a los mitos, hacemos un hackatón, nos ponemos en plan friki pero luego, bueno, muchas veces viene la economía real, los empresarios, nuestros propios amigos, a su familia y dice, bueno, pero eso, ¿para qué lo puedo usar, no? Y hoy precisamente, de todos los proyectos que estás colaborando, nos gustaría conversar contigo sobre este que se llama NanoNoseLimited. Cuéntanos, NanoNoseLimited, porque la verdad que nos ha encantado este proyecto, cuéntanos. Esto surge, a ver, yo estaba involucrado en varios proyectos de imagen médica y sobre todo de healthcare, ¿no? Creo que, si bien también he estado vendiendo otras cosas, he estado desde seguridad hasta e-commerce, trabajando con Zalando, entre otros, por ejemplo, encuentro particularmente interesante el hecho de que la inteligencia artificial y la tecnología puedan ayudar directamente a las personas, ¿no? Es más bonito que vender zapatos. Todo está bien, pero es distinto. Entonces, surgió, esta gente se aproximó, de hecho, hago tan sencillo como un LinkedIn, viendo que estaba, que me dedico, como bien dices, a hacer tecnología que sea aplicable, ¿no? Aunque vengo de un background muy, digamos, muy de investigador y etcétera, etcétera, me preocupa que las cosas se usen. Se me aproximó esta gente y me dice que están trabajando en la detección de diabetes. La empresa se llama NanoNose porque la tecnología se basa en analizar partículas que exhalamos, ¿de acuerdo? Todo el mundo ha sentido hablar de diabetes. Una de las cofundadoras resulta que tiene la mujer y la hija con diabetes tipo 1. Le toca bastante cerca. Él es canadiense. Y entonces me empiezan a hablar, básicamente, de los números que esto tiene en realidad. Y para dejar aquí algunos números que, bueno, son los que me dieron a mí y me fue... No necesitaba nada más, ¿no? Para involucrarme. La Organización Mundial de la Salud dice que la diabetes era la séptima causa de muerte a nivel global en el 2030. Séptima. Uno de cada cinco adolescentes en Estados Unidos tiene diabetes, que es una cosa absolutamente terrible, ¿no? Y el gasto en Estados Unidos derivado exclusivamente de la diabetes son 327 billones, con B, anglosajona, de dólares. En el NHS, en el Reino Unido, que es otro de los cofundadores, es inglés, estamos hablando de 11,8 billones de libras solo en diabetes, ¿no? La cosa va peor. La cosa va peor porque el crecimiento, todo esto es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En Estados Unidos ahora mismo hay 44 millones de gente con diabetes y va a crecer hasta 60 millones, un 37% en Estados Unidos de crecimiento. Un 104% se va a doblar en seis años en el norte de África y en Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está adquiriendo tintes completamente pandémicos, ¿no? Entonces, la otra cosa muy interesante es que el 90% de la gente prediabética no sabe que tiene esa condición. Y aquí entra la sustancia. ¿Cómo podemos hacer que la gente que no se va a testear, yo me incluyo a mí mismo, no me he cambiado a testear por diabetes, lo haga? Y básicamente hay una cosa muy importante, en el healthcare ahora mismo, que es el intentar sacar gente de los hospitales. Y sobre todo, tratamientos no invasivos. Esto es una estrategia que es muy, muy, muy importante para enfermedades que son totalmente tratables, no acaben con diabetes, lamentablemente, aparte de muertes, cegueras, amputaciones, la vida puede ser, bueno, baja muchísimo la calidad de vida. Lo que hemos hecho con esta gente, básicamente, es a... Tenemos una empresa en Estados Unidos que se dedica a hacer esta máquina, que puede esencialmente detectar esas partículas cuando exhalamos el aliento. Literalmente, solo soplas en una máquina, ya está. Una máquina que estamos intentando que sea del tamaño de 20 centímetros, que puedas llevar en coches, que esté en farmacias o que puedan llevar ambulancias, lo que sea, en la que sofres y se puede detectar si tienes pre-diabetes. Tenemos también, como advisors, o alguien que fue nominado a la Nobel de Química el año pasado, un experto mundial en olfato. Tenemos el mayor experto en olfato también del NHS. Y este proyecto, básicamente, une los mayores expertos que hay en Inglaterra, en Estados Unidos, con la tecnología que podemos desarrollar en RUDF y AI, porque con algoritmos de Machine Learning podemos detectar estas partículas, correlacionarlas con estados pre-diabéticos y poder decir al instante, solo soplando en un tubito, si tienes esta condición. Ahí es una cosa que se hace de manera inmediata. Entra aquí también el tema de IoT, el tema de plataformas, etcétera, etcétera. Y hemos unido todos los elementos y hemos creado esta empresa que se llama NanoNose. NanoNose porque detecta nanopartículas a través del aliento, como si fuera el olfato en este caso. Sí, de hecho, la gráfica que he comentado no es necesaria porque entra en más detalles. Era para indicar que en una ocasión de 15 años va a haber un 55% de crecimiento en diabetes en el mundo. Esto es una cosa que es un problema muy, 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 muy serio. He aprendido ahora mismo que, por ejemplo, en Oriente Medio, donde también me muevo bastante, ahí es una pandemia absoluta. Por la falta de ejercicio debido al calor y porque les cuestan mucho los dulces. Y es un problema tremendo, tremendo, realmente. La diabetes es una enfermedad que tiene en jaque la economía mundial. De hecho, lo que comentamos antes, en Estados Unidos, que se puede quebrar un país por causa de la diabetes. Cuéntanos cuáles son los desafíos que puede tener una startup, un proyecto como NanoNose Limited. Porque, inclusive teniendo la tecnología, inclusive teniendo un equipo de gente como el que tú estás con el conocimiento y la experiencia para poder trabajar en ese reconocimiento de imágenes, para identificar la diabetes en fase temprana. Desarrollar dispositivos médicos requiere unas inversiones grandísimas en temas de estudios clínicos, ¿no? ¿Cómo se enfrentáis, cómo se enfrentan las startups con esta cuestión? Cosas que solo están, digamos, al alcance de muy pocos presupuestos. Es un problema muy grande. Es decir, yo llevo mi primer proyecto en Healthcare fue en el 2010. Ahí conseguimos la aprobación del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para vender ahí nos costó muchos millones de libros. Es muy complejo. Cuando entras en Medical Devices, no sé bien cómo se traduce, es muy complejo. Y hay una parte de complejidad que quizá parece menos doble. Y es que cuando tú te imaginas que puedes crear algo que puede ayudar, en este caso, a, bueno, literalmente, a centenares de millones de personas, ¿no? Que es la gente que tiene prediabetes ahora mismo. Puedes imaginarte que mucha gente saltará a invertir. Sobre todo, pues, el sistema sanitario de los países, ¿no? No es así. Hay una reticencia bastante importante y algo difícil de entender para la adquisición y el uso de este tipo de tecnología en los hospitales y en los gobiernos que tienen, pues, sistemas sanitarios, ¿no? Como sería el español, por ejemplo, como es el inglés, no así como el estadounidense. Y quizá de manera bastante paradójica e incorrecta desde muchos puntos de vista, es mejor encontrar funding, encontrar dinero de hospitales privados que no de públicos. Porque para ellos es un diferenciador tener este servicio, ¿no? Y es muy problemático, es muy, muy, muy complejo, pide mucho dinero y sobre todo hay muy poca ayuda por parte de quien te esperarías que te ayudara, ¿no? Es complicado. Los proyectos de healthcare te estás metiendo en un mundo que te van a poner muchos palos en la prueba y todos los procesos van a tardar más tiempo. En general no son rápidos, para nada. Sí, de hecho, bueno, para desarrollar un medicamento, un dispositivo médico, las patentes son de 20 años y apenas da tiempo, ¿no? Porque se puede tardar entre 10, 12, 14 años en desarrollar tecnología o en desarrollar un medicamento. Pues la verdad es que, bueno, pues nos ha servido como ejemplo extraordinario de ver cómo la inteligencia artificial sí tiene aplicaciones reales. Conmigo está Juan Carlos Rojo, que te quería hacer alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar si, bueno, primero felicitarte por el logro de poder detectar una patología con tantísimo impacto en la vida de la gente y en la economía de los países. Pero también preguntarte cómo se puede, si os habéis planteado vosotros mismos desarrollar o bien os habéis planteado alianzas con otros partners para utilizar esta información de detección temprana de la prediabetes. Para neutralizarla, es decir, para que la gente haga las cosas que tiene que hacer para enfrentarse a ese problema y que no llegue a desarrollarse. Porque al fin y al cabo está muy bien saber que eres prediabético, pero bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Y entonces, como ahora precisamente hay un desarrollo tan importante desde la economía del comportamiento, por ejemplo, y desde la psicología, de todo lo que tiene que ver con incentivos para que la gente se comporte de una cierta manera, para que la gente pueda desarrollar sus intereses en contra, a veces, de sus impulsos, ¿no? Porque, claro, todo esto de la diabetes está muy ligado a determinadas formas de consumo y estilos de vida que están muy vinculados a los impulsos más profundos del deseo, etcétera, que hablábamos antes con el entrevistado anterior. Y después está la racionalidad de qué tengo que hacer para no ponerme enfermo. Bueno, en fin, la cuestión es, ¿tenéis previsto algún desarrollo en esa línea o estáis haciendo algo? Es un punto muy importante, es decir, el hecho de que nos enfoquemos en prediabetes es precisamente porque en ese estado se puede hacer algo, ¿de acuerdo? Es absolutamente no muy tarde. Si incides en ese momento y consigues un diagnóstico no invasivo que a priori permitiría que más gente se testeara, parece bastante obvio, puedes evitar que la gente tenga diabetes. El funcionamiento que queremos poner, pero esto queda un punto muy importante, si tenemos alianzas con alguien que puede, de hecho, hasta ahora mismo es conseguir esto, conseguir comercializar esto y que después la gente sea dirigida a un doctor que ya les ha conseguido qué hacer. Sí que es cierto, es un punto muy interesante, que podríamos extender esto nosotros mismos y ya derivarte a apps o a plataformas o profesionales o a cualquier cosa que sea que ayude a este cambio de comportamiento. Que sin duda, como bien dices, es lo esencial. Sí, no sería para nada mala idea. Ahora queremos sobre todo conseguir suficiente dinero para hacer un experimento a muy larga escala, de momento es un poquito pequeño, desarrollar el hardware, bueno, que esto se encarga con la empresa, está más o menos hecho, y lanzarlo, y lanzarlo. Pero sí, muy buen punto. Muchas gracias. Pues bueno, Eduard Vázquez de Reder Technology, si queréis contactar con él, pues Eduard, en Reder.technology o bien, bueno, pues tu LinkedIn, normalmente después de esta entrevista redactamos un artículo con unos backlinks a tu web, a los diferentes proyectos y bueno, esperamos que esta sea una de muchas intervenciones porque colaboras con varios proyectos y estaremos aquí encantados que nos cuentes como el talento que habla el idioma de Cervantes está trabajando para solucionar problemas que tiene la sociedad como son la diabetes con tecnología. Muchas gracias, Eduard. Gracias, gracias a vosotros. Un abrazo enorme.